ya estando ahí nosotros solamente ponemos un comando que se llama diskpart ok y ahorita te vas a fijar que va a poner un ambiente diferente si yo le doy enter va a poner un ambiente distinto y diferente si te fijaste como ahora tenemos otra pantalla pero esto es porque es un ambiente distinto ahora lo que voy a hacer es voy a sacar la lista de comandos y aquí ya la tengo yo asignada esta es la lista de comandos las cuales nos van a ayudar obviamente para que llevemos a cabo este procedimiento ok entonces aquí está cada uno de los comandos y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer vamos a enlistar lo que viene siendo dentro del disco si más bien dentro de diskpart vamos a poner estos comandos primero list disk que significa bueno list disk te voy a ir diciendo es para enlistar cuáles son los dispositivos que están en el equipo de cómputo en este caso tenemos dos tenemos lo que viene siendo el disco 0 que viene siendo el disco de almacenamiento el SSD que tiene el equipo y el disco 1 que viene siendo la memoria USB te vas a dar cuenta tu porque porque el tamaño si es de 447 GB bueno pues ese es un espacio bastante grande y tenemos el disco 1 que es 3821 MB que viene siendo pues obviamente 3 GB que es más chico entonces ahí lo que vamos a hacer ahora nosotros es seleccionar cual de ellos con cual de ellos vamos a trabajar en este caso vuelvo otra vez a ponerte ahora vamos a poner select disk y el número del disco en este caso vamos a poner select disk y 1 que viene siendo el disco 1 el cual aparece aquí ok entonces le damos un enter del teclado estamos utilizando nuestro teclado ok entonces me dice el disco 1 es ahora el disco seleccionado ok bueno ahora nos vamos otra vez al otro comando es el comando clean el comando clean es como decirle sabes que limpia todo borra absolutamente todo lo que tenemos aquí entonces si le damos clean si la verdad la unidad ahí ya se pierde todo ok ahora dice disk part ha limpio el disco satisfactoriamente ok bueno entonces aquí voy a hacerlo un poquito más hacia arriba para que lo puedas ver ok perfecto entonces ahora si regresamos con el comando y dice el siguiente es crear la partición la partición primaria es decir donde nosotros vamos ahora si a colocar nuestra información ok entonces vamos a poner una partición en la cual nosotros vamos a partir de ahí ya darle el siguiente procedimiento que es el formateo y asignarle la unidad etc entonces lo que tenemos que poner es esto create partition primary ok entonces hay que escribirlo es muy importante porque pues está en inglés muy importante que lo pongas tal y como está ok le damos un enter y ahí inmediatamente me dice que disk part ha creado satisfactoriamente la partición especificada perfecto entonces ahora vámonos con el siguiente paso que sería poner el formateo o formatear la unidad lo que vamos a hacer es formatear la unidad si en un sistema que es FAT32 FAT significa File Allocation Table que en español es la tabla de alojamiento de archivos y 32 es el número de bits en el cual se va a formatear esa unidad y no hay problema es normal porque pues estamos creando ya creamos la partición y ahorita lo que estamos haciendo es poner a punto lo que viene siendo la unidad ok entonces vamos a poner format fs igual a FAT32 ah y otra cosa el quick es para que sea rápido ok entonces damos enter y del 0% me tiene que ir al 100% muy rápido te fijaste casi ni se noto que se fue de 0 a 100 y ya se formateo el volumen correctamente y al final pues vamos a ver cual es el ultimo es assign o asign bueno assign si de asignación lo que vamos a hacer es que le vamos a decir a this part que nos asigne una letra ok para que nosotros podamos verlo si entonces le vamos a dar asign y le vamos a dar un enter y me dice fíjate lo que está haciendo si te fijaste lo que está asignando es una letra y aquí me salió la letra ok me asignó la unidad D aquí está la unidad D esa fue la que me asignó y automáticamente sale y listo ok bueno esto lo voy a minimizar ahora lo único que voy a hacer es darle exit porque de esa manera si y como dice el comando acá exit es para que pues para salir no vamos a salirnos de ese ambiente el cual pues nos dio este comando para poder realizar esta operación ok entonces le vamos a dar exit y listo ya estamos fuera